Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Oye, me saludo mi gente, seguimos celebrando. Hoy le damos fin al concurso de Carro Coop que iniciamos el 28 de octubre de 2019. Mira, hoy estaremos premiando los ganadores que tendrán los bolsillos llenos esta Navidad por financiar un carro con nuestra buena gente de Carro Coop y las cooperativas participantes. Recordemos los premios. En el tercer premio de hoy, lo vamos a sacar, va a sacar $1,000 para el ganador. El segundo premio va a ser $3,000 y el primer premio $5,000. Luego de que los nombres de los participantes fueron sometidos a Carro Coop por las cooperativas, participantes se entraron en nuestra urna que está aquí en presencia de nuestro auditor y representante de Carro Coop. Y hoy también nos acompañan. Demos la bienvenida al licenciado Luis Piaro y a Juan Vargas Auditor. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, estamos listos y aquí vamos. Vamos a sacar el tercer lugar por $1,000. Déjame saludar primero a mis amigos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Estamos preparados para sacar el primer premio que son $1,000. Muy bien. Ahí está Natalia. Vamos a ver. Miren. Ahí, que no se caiga. Ok. Ok, muy bien. $1,000, señoras y señores. Gracias a Carro Coop. Verificamos con el auditor, licenciado. Verificamos que esté todo en orden. Cooperativa de Barranquitas. El Inelis López Ruiz se acaba de llevar en $1,000. ¡Eso! El Inelis López Ruiz. Muchas felicidades. Ya tenemos el primero, que es el $1,000. Este fue el tercer lugar. Ahora vamos para el segundo lugar, que es de $3,000. Vamos allá, Natalia. $3,000 esta Navidad. Gracias a nuestra buena gente de Carro Coop. De aquí como el Coqui Carro Coop. Verificamos rápidamente si está todo en orden. Correcto. De Copaca. Se ganan los $3,000. Julio S. Julio S. Púlveda Meléndez. Julio S. Púlveda Meléndez. Eso, gracias a Carro Coop. $3,000. Chacho, Julio, $3,000 esta Navidad. Y ahora, el primer lugar que se lleva, $5,000. Gracias a Carro Coop. Un montón. 5,000 dólares, Natalia. Adelante. Para terminar el año con 5,000 dólares. Verificamos. De la cooperativa San Rafael. El ganador de los $5,000. Lo es Jorge Quiros Loyola. Jorge Quiro Loyola se llevó los $5,000. Eso, gracias a Carro Coop. Carro Coop de aquí como el Coqui. Gracias por haber estado con nosotros. Excelente. Mira, los mejores intereses. Los mejores intereses. Carro Coop. Mucha felicidad. Dale, que llamen ahora, que están esperando en línea. $3,000, $3,000, $3,000, $3,000. Muy bien. Fuerte el aplauso. Gracias por haber estado con nosotros. Y les vamos a dar la oportunidad a un participante. Venga para acá, mi amigo. Escoge el carrito que usted quiera. $2,200 dólares. $1,200. $1,200. Si usted logra que este carrito caiga en el área verde, las cuatro gomas se va a llevar $1,200. ¿Estamos listos? 3, 2, 1. Y va bien, va bien, va bien. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡No! Nos vemos el miércoles, mi gente. Dios los bendiga a todos.